Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba... Ya siguen las carreras de caballos, miremos acá las carreras de caballos, vista en la escondida, y bueno, vamos a ver las tomas con el dron, y la gente que está ahí, ya nos recuerda que las caballadas, tarimpeos, carriadas, también, vengan a las carreras de caballos, comparten las tradiciones de nuestro México lindo y querido. Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juan Luis Hernández, me dedico a mi guapo, no más porque es un buen gallo, no gusto yo se lo canto. Soy puro Tamaulipedo, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo. Soy puro Tamaulipedo, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo, donde quiera la voz trancho y en cualquier chaparrotielo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa. Con seguro que sí. Arriba Tamaulipas, comparten. Soy puro Tamaulipas, en la hacienda del ribazo, en la hacienda del ribazo. Soy puro Tamaulipas, en la calle sin dueño, me tomo y me voy de paso, soy puro Tamaulipas, en la hacienda del ribazo. Ay, 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 ay. A ver, amigos, hombre, vamos a desatararla. Aquí va pasando una tejada, esta es la tejada, por cien de los colores de la cuadra, Martínez. Luego en la zona que acaba por el lado de la vara, llevando pastillas amarillas escondidas en color negro. Ah, bueno, miren, la verdad de caballos, hasta acá andamos, por la familia, por los amigos. Saludos, saludos. Acá andamos a las carreras de caballos de la escondida. 5, 7, 9 y 11. Acá está la ché de este lado. 5, 7, 9 y 11. No broma. Con caballos de una carrera. De la mancha, en la plonera, que defiende los colores de la cuadra el 20, hermandado con cuadra verdolaga. Y en la tejana, que defiende los colores de la cuadra, Martínez. Juegan en un terreno de 125 y 150 horas a los 10 segundos. Y nunca se queda ronco. ¿Verdad, compadito? Ahí estamos. ¿Eh? Se fregó la mano. ¿Cómo estamos? Acá andamos, miren. Saluditos. Acá estamos. Acá la ché de mi compadito vendiendo. Miren. Esto es lo bonito de las carreras de caballos, oigan. Esto es lo bonito de las carreras de caballos. Pura apuesta. Pura raza apostadora por acá, miren. ¿Eh? Ganó, compad, ahorita va. ¡Ah! ¡Salió para los botes! ¡Ja, ja, ja! ¡Dalos, dalos! ¡Miren nomás! ¡Ay, viene por ahí! Ahorita va a haber más carreras de caballos, puras amigas por acá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, compadre! ¿Cómo andamos? ¡Ganado o perdido! ¿A dónde? ¡Andile! 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 ¡Ya llegó por esto, miren! ¡Vie ganó bien perdido! ¡Vie ganó bien perdido! ¡Ya está! ¡Mira la nena! ¡Dice adiós! ¡Adiós! ¡Venmos! ¡Aquí estamos, miren! ¡Ahí va la plomera! ¡Madre, el 20! ¡La texana, miren! ¡Pura rata acá! ¡Ah, es por acá! Pura familia. ¡Ahí viene! ahí está son las semillas, las semillas, las semillas ahora vamos a brincar de aquel lado vamos a ver como va a ver si alcanzamos ahorita las veces cosas a ver compadre a ver compadre acá está la guerra de carros vamos a ver si está agarrado ya vendió todo compadre pura calidad que bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos ahí estamos pisa en la escondida vamos a ver yo vengo allá viste el Totoro la reinauración saludos se vino por acá también las escaleras acá andamos aquí andamos compadre saludos ¿cómo estamos? todo el Totoro este hombre va a cerrar las carreras de la orión al mil y medio a toda que bueno ¿cómo se llama don? no con jesús lo que se llama ya y si hay que se le gana se va corriendo con 500 mil ay pues no está bueno que gane ah sí ahorita no está bueno pues la mejor de la suerte si, si ya digo que tu haces la foto que hay una foto tiene poeta su vida de la pagina que aqui se apuesta billete se apuesta buen billete y ven hasta acá las familias miren las familias estan por acá los de Ocampo no vienen de de Tuna de muchas partes aca andamos 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 aca 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 con quien viene aca aca jajaja a mi me voy o me vuelvo de esto jajaja ya digo ahi estamos ahi estamos salito salito venga man aca 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Que van a caer a la mía! Recuerdo que la sostenibilidad la pita. ¿El Juan está en la cara? No sé como si traía la puerta. ¡No sé como si traía el problema de Venezuela! ¡No sé como si traía la puerta. Pero, ¿verdad? ¡Y así, lo van a caer! ¡No se traía la puerta! ¡No se traía la puerta! ¡Yes, lo van a caer! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esta se traía el problema de Venezuela! ¡Verdad! ¡Para mí, para su perra, no hay un género! ¡Pues si le baila! ¡Pura independencia, brito! Y de acá seguimos, mire, al chavalón. Otra de las botas bien sucias, mira. ¡No manches, tío! ¡Súmele! ¡Ere, ere! ¡Acá andamos! ¡Muera, familias! ¡Que hay acá! ¡Saludos, saludos! ¡Ya me llegó un espejo ahorita! ¡Ay, qué pagar, qué pagar! ¡Con el codo me lo llevé! ¿De dónde, compadre? ¿Cómo les fue, cómo les fue? es todo, es todo mire, el profeta aquí es Rodríguez dile pues van allá compadito como andamos mire no andan pisteando o que, está muy seco aquí ay falta la evidencia ay pues ya estamos, de donde ven compadre San Vicente, San Vicente mire, para la foto para la foto mire todo el cabrón mire nada más acá le damos mire familia, acá bien cómoda amigos de la camioneta el ambiente de carrerero por acá salud, salud compadito, de donde compadre de donde el puro Gustavante compadre vean la foto y para que qué pijero por acá, mirar el boques ¿Cómo va? ¿Perdiendo o ganando? Más o menos Está bueno, está bueno Está la raza, a ver, está la raza La raza carrerera ¿Andan secos? No, no andan secos De todo, de todo Acá hay una foto del compañero Ahí va, ese va a correr Vamos, hay una foto ahí La foto, la foto Desde los aires, saludos Ahorita acaba de que vengas de las fotos Acá estamos, ¿Cómo andamos, compañero? ¿Cómo andamos? No, estos no están secos, estos sí están tomando Miren, hermano Pura Santuoli, compañero Acá estamos Sí, 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 esto no hay que traer aquí Tiene que tener las cámaras La foto Y miren Todo, todo, todo acá ¿A quién? Un saludo para toda la raza ¿De dónde cuenta? De otro lado Alejandro Pérez De aquí saludándolo Ya dijo, ya dijo, marito Para lagartija Taquetoki Uy, no más Taquetoki Para que son Mireles Yair Mireles También son así pedotes Ya digo Pura Antonia Pura Bustamante Sí, señor Todo lo que esto Ándale Bien ganado, bien perdido He ganado, bien ganado Es todo Allá está toda la raza Por allá de aquel lado Donde están ahí ganaron No está aquí en Canón Ganó el ¿Qué? Tejana 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 No, si se fue con buen Tira Acá va la raza Ahí va la foto Ahí va la foto Muy bien Ganó Ganó Perdió Eso está La familia Moreno Esto es la Tamaulipas Por allá En allá Muchachas Para bailar Rápido Ya está llegando Más de gente ¿Qué onda tú? Dale la foto Dale, dale 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 la foto Vámonos Venga Dale 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 Ahí Ya estamos Mire, Carrera de Caballo Ustedes estuv Vertically De la escondida De dejar Ahora Le digo Pura familia Pura gente De a caballo Pura gente Carrera Rancho Escondido Dice ahí De Acuña Nuevo Leon Bien desde allá Commerce Ah, sí Mire Pues bienvenidos Un fotito Para las redes sociales que se voltea la raza suya a ese desde la cuña de Nuevo León se fue de gente acá más familia negras pero ya quedan grises porque hay bastante tierra hasta la beba se vino acá a ver están ricas las palomitas son las palomitas y pues mire pura familia pura raza de caballo allá estamos ¿cómo estamos? ¿desde dónde vienes? es todo, es todo pura familia mi compadre ¿dónde vienes? a divertirse mucho ¿cómo estamos? ¿están muy lejos? ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? ¿todo bien? ¿tiene gusto? ¿amigo? abajo este mesquite hay una fotito una fotito ya se nubló no apenas hay una fotito ahí salen todos ahí salen todos ya estamos saluditos y pues mire ahora sí que toda la gente de acá vaya toda la familia la familia la familia que está por allá también la familia la familia Rodríguez la gente que viene de todos lados que viene de varias partes a ver qué pasó compadre salud salud eh es el momento en que todos están aquí alegando diciendo mira ahí va a la titulada de Cuauco que es el profeta Cuauro Rodríguez eh ahí viene el otro ahí viene el otro el profeta ¿cuál es? el negro el traquero ahí va vamos a irnos a puertas vamos a irnos a casa allá vamos a irnos a las puertas vamos a irnos a las puertas eso bueno saludos 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 Puro campo de Tamaulipas Acá da razón el campo de Tamaulipas Y ese me imagino que es el mismo compadrito La familia Rocha Vamos a irnos acá desde las puertas Saludos, ¿de dónde vienen compadre? ¿Desde dónde vienen? Doctor Arroyo Salud Ya hace poquito acaba de pasar por ahí el aniversario Es todo Saluditos Claro que sí Miren Salud compadre, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien ¿Qué dice? Bien ganado, bien perdido Ah, ya dijo Porque el que pierde, pistea Y el que gana, pistea ¿Cómo vas tú? ¿Bien? ¿Quién y quién es? ¿Cuál es? ¿Cuál es RR? Tony Keisus contra Profeta Profeta, ya estamos Vamos a sacar a las, ¿cómo se llama? Alcajones Saluditos, saluditos Acá estamos Te pusieron bien a todas las carreras Y bueno, aquí saliendo La alcaldesa Saluditos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos acá a los cafones Ya va a salir, ya va a salir Vámonos, vámonos Ahí va el profeta Y se me hace que se va el profeta Oiga Todo acá queda así como que Sí, no, tal vez ¿Qué dijo, barito? ¿Primer carrera o qué? ¿Ya la segunda? ¿La segunda? ¿Cómo les ha ido ahorita? Ya dijo Ya dijo, ya dijo La raza de campo de Tamaulipas, mire Le mandamos saluditos, saluditos ¿Aquí estamos? Aquí colmineamos este, bueno Saluditos Caracol Le mando un saludo a los viejos de Luciana Ándile Ándile, ¿cómo se llaman? ¿Cuál vas que es? Ándile Ahí estamos Ya dijo Claro que sí, saluditos Acá estamos Y para que no hagan chapuzas Está la guardia estatal acá Acá está siempre al pendiente Para que todo se esté en orden ¿Verdad? A todo dar Aquí son las puertas, mire Aquí es Donde empieza toda la desesperación El estrés Porque nunca se sabe ¿Quién va a ganar Y quién va a perder? A veces sí se sabe Más o menos allá ¿Eh? Va a tocar la guitarra Eso que Está bien dura Todo lo que son aquí las Las puertas ¿Eh? Y ven aquí, bueno Está todo ligado con todo aquí Acá estamos, ¿eh? Vamos a darle Saludos, saludos Pura cuadra ¿Qué, compadre? Pura cuadra ¿Qué, compadre? Estadano, compadre Oiga, ¿y cómo les fue? A las tres Acá bien, qué bueno En total, ¿verdad? Oiga, pues La cuadra ¿Cuántos caballos tiene? 11 caballos Ahí para echar para arriba Vamos a ver Ahí los dos Primeramente ¿Dios, compadre? ¿Con quién viene? ¿Con quién viene? Para la foto Pónganse, pónganse Para la foto Si quiera foto Pónganse Ahí va Ahí va ¿Ya dijo? A ver, espérame, espérame ¡Curre, corre, corre! ¡Curra, papa! Voy a meter todas las montonas Ahí va Aquí estamos, mire Cuadra Cuadra acá de Jiménez Tamaulipas Que bueno Ahí nos vemos también por ahí Lo que viene siendo Cuadra Martínez De Jiménez, ¿verdad? Y calabresía de Jiménez Pues ya dijo Aquí estamos, saluditos Buenas de verte Y si ganan Pistean Y si pierden Pistean Así Es todo Es todo, compadre Sí, pues así es Es lo mismo Hay que pistear Porque, pues Por tristeza o por alegría Sí Perdón Es la misma Ya dijo, compadre ¿De dónde viene usted, compadre? De Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Ya dijo, compadre Saluditos Miren, no Acá andamos Compadre ¿Por qué tan solo, compadre? ¿Por qué tan solo, compadre? Ay, pa'l baile Güero, ¿cómo vas? ¿Cuántas carreras? Ya van varias, ¿no? ¿Cuatro horitas ganas? Es todo, güero Es todo, compadre ¿Cómo les fue? Ganaron Es todo Mira aquí Es el trackero Ah Ah, el tapado Como tapado Cuadra mezquites Ándale, güero Bueno, compadre, miren Bien ganados Aquí estamos ¿Eh? ¿Qué tan los morridos acá? ¿Qué están viendo? Dura pornográfica, ¿cierto? ¿Cómo estás, don? ¿También ganado? Sí, ganado Las semillitas no pueden faltar Oiga ¿Verdad? Y la cheve ¿Esto, dónde le? Pues miren Acá estamos Es lo que les decía Ahora sí que Las fotos no pueden faltar Cuadra mezquite de acá De Ocampo Tamaulipas Por tapado Y pues ahora sí que ganaron Ganaron Acá están de este lado Acá están Atracito, atracito, atracito ¿De dónde viene, compadre? A ver, ¿qué votó la cámara? Bien, Noriega, Nuevo León, compadre ¿Y qué volve con la familia? Exactamente Ay, mirela Que está diciendo hace ratito Adiós, ¿no? ¿Cómo dice adiós? Eso Está bueno Se diviertan mucho, ¿eh? Siempre las carreras Siempre es un ambiente 100% familiar también Está, de compadre Y pues bueno ¿De dónde compadre? ¿Cómo andamos? Ganamos perdido ¿Cómo andamos? Doctor Arroyo Ándele Ándele Ándele, ¿cómo estás? Ándele ¿Cómo se llama la cuadra? Ándele 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 Ésta, a ver compadre Ésta, pues ésta Pues ésta, le ganan Miren nomás Miren nomás Miren nomás Lújole ¿Eh? Ya ganamos aquí Está la raza Al que no Nos hay que pagar ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Eh? ¿Cómo andamos? ¿Porque siempre no pueden faltar Los hot dogs ¿Cómo andamos? ¿Cuál es la semana? Ésta Bien ganó Bien perdido Ésta 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 Ya dijo ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Chile? ¿Todo por acá? Hay que comer a gusto ¿Cómo andamos? Porque así no Es todo Es todo Miren Hasta acá andamos Viste la escondida Ahora sí que Muchísimas gracias Ahí nos vemos El domingo En Totul Vamos a dar nada más Un rondillo Porque vamos como A divertirnos un reto Saludos 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 Y miren Saludos 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 Niño que no juega Con tierra Tiene vitaminas ¿Verdad? No mi amor Sigue jugando Sigue jugando También juega con tierra Saludos 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 Andile para victoria Compare Bien ganado Bien perdido Andile está bueno Ya dijo Saludos No pues que aquí Se gana y se pierde Mis compares Están bien serios Acá están bien ganados Bien perdidos Están bien entretenidos Con las semillas ¿De dónde vienen Compare? De que iguana Estabado Y traen caballos O más ven a divertirse ¿Sí? Y traen permiso Para el baile Ya dijo Ya dijo Saludos Saludos Y arriba La chiva Digo perdón Los tigres Está la gente De Monterrey Nuevo León Por allá A ver ¿De dónde viene usted? De Monterrey Pues sí Vamos a traerle El uniforme Luego luego ¿De dónde viene? Felizidades ¿Cómo vamos? Que bonito A todo gusto Mucho gusto ¿De dónde viene? De la cardona Andy la cardona Está bueno Bien perdido Bien ganado Ahí vamos Ahí vamos A la que sigue Andy la está bueno Puede estar para grabar ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí Está bueno Saluditos Hasta allá Les mandamos saludos Saludos Casi no traemos bocina Ay pues Para que este bajo Es un bajo ¿No? Para que se ve ¿De dónde compré? De Calabacilla De donde lo he visto De Calabacilla De Calabacilla Pues le mandamos Oye pues estamos En las carreras Y mire Cuál lluvia Se nublo con ganas Apenas A todo dar Bueno pues aquí estamos A ver Acá anda usted Venga Mírenlo Si no le ponen falta Verdad Pura raza Pura carrera Pura carrera Andele Andele Hay una fotito con él Hay una foto Esta para subir Las redes Con este Con este Andele Hay para la foto Pues acá andamos Saludos 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 Bien Se dejaron venir Las carreras Lo bueno Que se nubló No te da la gente Que el aire Del solecito Iba Pastillar Pero no Bendito Está bien nublado Bueno Más de que Como cuánto Fue cuando Vimos cachorros Como tres años Que se vino La guacerazo Yo siento Que es cuando Ha habido Más gente ¿Verdad? Los cachorros Siempre traen Agua Pero bueno Pues a divertirse mucho Aquí mandamos saludos Sonrisa Siempre ha de encontrar Solución Si sale algún problema Dile pues a mandamos saludos Hasta por allá ¿Sabes compadre? Ahí estamos Ahí estamos Cuídense mucho Y a divertirse Porque ahorita sigue Trae el bailongo Miren Hoy te he visto Más hombres Que mujeres Hay más bailadores Que bailadoras ¿Sabes compadre? Te mandamos Que no se entierren Mejor tómesela Miren Andile También le mandamos saludos De parte ¿Quién? Lorenzo López Andile Y a del aguacate Miren Saluditos Oiga ¿Cómo se lo está pasando? Poquita tierra ¿De dónde vienen ustedes? De volaredo Hasta acá ¿Pero son aquí ¿Tienen familia? Ah se lo Se lo Ah no Usted se lo robó Para allá Porque ya Compadre Ya compadre Y luego se vino De gris Ah perdón De negro Ya está de gris Por la tierra Que hay compadre A ver ¿Cómo se le está pasando? ¿Cada cuánto vienen Para acá A ver Díganme ¿Cómo andamos? Ah si es cierto ¿Verdad? Oiga En la hacienda Oiga Ya ni hemos ido Ahí Luego vamos a echar Una vueltecita Para allá Para grabarla Bien ahí Pues hace que Como cuatro años Que fuimos ¿No? Ya tiene bastante Ya nada más pasamos Por ahí Siempre No Si No Que bueno Su nombre Perdón Chapida Reina ¿Verdad? Don Margarito Reina Pues mire Pues ahora sí ¿Qué? No 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 Pues amante No Pues sí Pero un día Vamos a platicar Otra vez nuevamente Porque ya fue hace mucho Para platicar nuevamente Todo ahí Ah si Ya está Don Margarito ¿Por qué no no hay? Ay ya Don Margarito Reina Ya dijo Ya dijo El gallero Ah si es cierto Que por ahí Hay una foto Que usted gallero ¿Verdad? No Pues qué bueno Pues mire Se le gana ¿A qué andamos? Andiles Dios los bendiga Salud a toda la familia Reina Hasta saluditos Saluditos ¿A quién le mandamos saludos Por otra parte? A la familia Trejo Andiles a la familia Trejo Estamos viendo En vivo Hay 300 personas Conectadas ahorita Ah no está Bueno saluditos Saluditos Ahí estamos Miren Por acá De comidas Miren Porque para montar Hay que comer ¿Cómo te fue? 3 de 3 Yo siempre tengo esa duda ¿Ustedes cómo les pagan Ahí compadre ¿Es por porcentaje o qué? Ah si De lo que se apueste O sea si es un millón Son 10 mil aros Son 100 mil No Está Ahora compadre Que nada Pues ahora sí que está Ah no sé ¿Cómo les fue? En el agua Lloy un poquito Y ahorita Ya hay que darle Ahorita aquí ¿Va ahí para el Sotol? El domingo Ah bueno Pues ahí nos vemos Ya dijo Ya dijo Ahí estamos Ahí estamos un parito Ahí estamos Saludos Cuídense mucho Pues miren Acá de este lado Más para mí Su padre Están en reunión No sé por qué perdieron Porque ganaron Pero bueno Bien ganoso Bien perdido Bien ganoso Ahí va Está bueno Está bueno Bien ganoso Oiga Con quién ganó A ver A ver Dile ¿Cuántas lleva? ¿De dónde vienen ustedes? ¿El caracol? A ver Dile ¿Cómo se llaman? A ver Dile Pues le mandan a toda la familia de ustedes por allá Toda la familia del caracol de por allá Que acá Bueno Que se diviertan mucho Ándale Y acá Hay mucha tierrita por estos lugares Te digo País de cemento Aquí Mis compadres Bien ganosos Bien perdidos Bien ganados Todo Que bueno La muchacha para el baile ¿Cómo anda? Listo Para el baile Al rato ¿Cuándo andamos? Saluditos Saluditos Ahí estamos Y miren No puede faltar mi compadre Acá ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Bustamante Todo De todo Ya no hay a Nexas Ándale pues A divertirse mucho Claro que sí Ándale Pero bueno Le mandamos saluditos Ahí a toda la familia Michelada La niña Tomaron Michelano ¿Cierto? ¿Qué viene siendo? ¿Una rusa? ¿Esta o qué? Rusa Miren Chamigomas Compadre Trae de todo aquí Compadre Siempre aquí Bien preparada Y si viene de repente Un pelado Que dice No sé Quiero que me venda eso Pero yo le he hecho la cerveza Que se le prepare Bien preparada Esto Para que amarre Esto Vamos a la noche Viendo el bailongo Miren Aquí estamos Miren Compadre Miren Aquí ¿Qué podemos encontrar? Estamos desbocando En todas las fiestas Nada faltaron las aguas De todos colores y sabores Miren Acá estamos Miren Ahora sí que tiene todo Mi compadrito Acá están las aguas De este lado ¿Eh? ¿Qué hule? ¿Es nuevo o qué? ¿Es nuevo? El macho balón Antes eras tú Ahí estamos compadrito Saludos Miren Acá estamos ¿Eh? Compadre Eso Miren Acá están Puras bailadoras Puras bailadoras Eso es todo Ándale pues Pues bueno Acá estamos Miren Ya vamos a terminar aquí Estas escaleras Nunca las toque Por ganar De donde están ahí Para que salga la fila Oiga Ahorita ganó ¿Cuánto ganó ahorita compadre? Ya Bueno Tres Que ganó Sí Dije Compadre ¿Para qué apuesta? Pero sí Se sacó ahí Le apostaron Esto Y papá Cayó el pechito Adió Ya está compadre Ándale pues Pues le mandamos Ahorita hasta por ahí Ya dijo Ya dijo Ahí estamos compadre Cuídense mucho Ándale pues Pues miren Acá está toda la familia Todos los amigos Y bueno Compadre ¿De dónde vienen compadre? De Victoria Ahorita estamos en vivo Bien compadre De Ciudad Victoria Tamaulipas Y arriba La parrita de Güemes La parrita de Güemes Ahí está Oiga si vio el en vivo Que hicimos el martes ¿Eh? Y los chavalones Todo Pónganse Pónganse Por la foto Por la foto Saludito Muchas gracias compadre Por subir la página Pues acá estamos De Bustamante De Bustamante Y mire Pues acá estamos Muchas gracias compadre Ya estamos Muchas gracias Vamos a usar la cámara Ahí está Pues bueno Salva toda la gente Toda la gente Que está por acá Nos aventamos 34 minutos 34 minutos Y bueno Pues vamos a subir Todo este video Para YouTube También para aquí Bueno en vivo Mucha gente que está conectada Muchas gracias Por seguir la página Yo dije ¿Dónde lo he visto? Por allá Negra ¿Qué está? ¿De dónde viene don? ¿Y qué van haciendo Pura carga? Es por allá Qué verdad Qué bien Se la trajeron Para acá divertirse Divertirse Ah que bueno Pues ahora otra gente De Güemes Por allá Ahí por allá en Güemes Nos vemos en San José Las Flores El día 15 de octubre Por allá vamos a andar Grabando Ándele ¿Cómo se llama usted? Perdón Don Héctor Valentín Saluditos Y miren Ya pasamos Aquí un caballo Está ganado ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Buena buena carrera Se dejó venir A divertirse Estaba de todo ¿Aquí hay como Bien perdido Bien ganado Más o menos Tablas Está bueno Está bueno Miren aquí Acá me pasaron Caballo Acá viene Ahí viene el caballo ¿Quién es el viejo? FS ¿Cuál es el viejo? Es el viejo Acá va Miren su Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va. ¡Voy al caballo! 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 Vamos a ver cómo lo dan. ¡Voy al caballo! Ya vieron el caballo, ya sé que viene haciéndose que viene ahí. ¡Voy al caballo! ¡Voy al caballo! ¡Voy al caballo! ¿Es la mariana esta? ¡Voy al caballo! Um, es que están los dos buenos, vean. ¡Voy al caballo! ¡Voy al caballo! ¡Voy al caballo! ¡Voy al caballo! No, pues se va a poner bueno el ambiente. ¡Voy al caballo! ¡Voy al caballo! ¡Voy al caballo! mire el señor que vino de la parrita también va a que caballo dice caballo que los envició el de las carreras y no está bien como parece está bien como ya voy a traer este porque no el ambiente carrer y el otro que barba no es el ambiente de las carreras es el ambiente carretero mire y vamos a grabar así no va a quedar ya se dejó para allá no va a molestar ¡Suscríbete al canal! 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 El 14 de octubre, vámonos al tercer gran evento de la pista en Topaleta en Tuna, donde el caballo que acaba de ganar el viejón de la torre de Panamanta hará acto de presencia al medirse a una cuadra muy jugadora, al medirse a la cuadra de los patrillos de Ciudad Vitoria y sus famosas peritas. Me gusta estar y es que no era tuve el viento. En su caminada, en mi siempre seguirá su estar. En su caminada, en su caminada, en su caminada. En su caminada, en su caminada, en su caminada. En su caminada, en su caminada, en su caminada. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!